Que finita que me regalaste se quedó clavada en mi corazón Con la pena que tú me dejaste cuando te marchaste sin decirme adiós Tal vez yo no supe darte toda la alegría que me dio tu amor Ay, finita linda, quiero que te salgas y me das dolor Mira que me estoy muriendo y yo enamorada sufro por tu amor Ay, finita linda, quiero que te salgas y me das dolor Mira que me estoy muriendo y yo enamorada sufro por tu amor La infinita que me regalaste se quedó clavada en mi corazón Por la pena que tú me dejaste cuando te marchaste sin decirme adiós Tal vez yo no supe darte toda la alegría que me dio tu amor Ay, finita linda, quiero que te salgas y me das dolor Mira que me estoy muriendo y yo enamorada sufro por tu amor Ay, finita linda, quiero que te salgas y me das dolor Mira que me estoy muriendo y yo enamorada sufro por tu amor Y no le han que, dígale Música 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 Música